Hola, queridos alumnos y alumnas del Colegio Dr. Manuel Avilés de Iloca. Saludo con mucho cariño también a todas las profesoras y profesores asistentes de la educación de este maravilloso colegio de nuestra comuna y que pertenece a la Red Educativa Municipal. Hoy están cumpliendo ya ocho años de vida. Es un aniversario más, pero muy significativo. Pese a todo lo que ha pasado, el colegio ha seguido trabajando, ha seguido fortaleciéndose, han seguido unidos, porque frente a las dificultades, aún con más fuerza, se ve un grupo de profesionales y alumnos trabajando junto a sus padres por la educación de todos y todas. Es un hermoso colegio, es un espacio maravilloso, reconocido por muchos, y que tuvimos el privilegio, cierto, en algún momento de ese regalo maravilloso que hizo Luciana Avilés con su esposo Benjamín Walton, para que todos y todas pudiesen estudiar en ese recinto. Nos sentimos orgullosos también de saludarles, estamos muy contentos del trabajo que se ha ido desarrollando y vamos por más, vamos por entregarles una mejor educación cada día, pero porque ustedes lo merecen. Un besito, muchas felicidades, cariños a su familia, cariños a los profesores, cariños a los niños, porque ocho años ya se han cumplido y lo que quiero es desearles muchas, muchas felicidades.